Hola chicas, bienvenidas y bienvenidas a Susurro del Papel. ¡Susurro del Papel! Yo soy Mercedes, por si no me conocéis, y hoy os quiero enseñar un haul de comprita de ya tiempo atrás, pero bueno, me ha llegado el otro día, no hace mucho, me llegó hace una semana. Yo voy comprando y cuando cruzo el charco, pues le digo a Rocío, Rocío, mándamelo que ya estoy en la pení, y entonces Rocío, pues me lo manda. Rocío es Rocío de Masecrat, y quiero enseñaros lo que compré. Mira, compré este sello de Navidad de la colección Estudio Light, bueno, de la marca Estudio Light, colección Grunge. Por ahí, Brunge, mira, es este, es grande, es muy bonito, es una muchacha cantando con notas musicales alrededor, no sé si se verá bien. Pues este, es grande, ¿eh? Como un cuarto. ¿Qué más? Mira, a Rocío le he comprado también esta pintura verde de multisuperficie. Multisurfaces. Bueno, esta, de Caden, y tiene brillo, es híbrido, ¿eh? Mira, aquí pone, a ver que lo vea en español, no es la generación, pero viene en inglés aquí. Pintura al agua multisuperficie, ¿eh? Brillante, con una avanzada fórmula que aporta una gran adherencia y cobertura sobre madera, metal, vidrio, poliéster, cerámica, porcelana, terracota, plástico, mampostería, papel, polietireno y tejido. También vale para la ropa. Acto para interior y exterior. ¿Qué ponéis? Es que no, no. Resiste, resiste óxido y humedad. No es necesario usar imprimación. Pintura resistente y superfluida. Diluir para usar en tela o cuero. Esperar 12 horas para dar una segunda capa sobre el cristal. No tóxita y cumple la normativa europea. Bueno, pues este, en verde. Y también compré esto, que he endorado. Viene muy bien, viene en su bolsita cerrada. Esto, ¿veis? Que es dorada. A ver si se ve. Lleva brillito, ¿vale? Y es del Anfam. Y yo, es que como tardo tanto en recibirlo, ya después no me acuerdo ni para qué. El dorado pone gol y es para esténcil. Una pasta para echarlo como esténcil. Y yo le encargué a ella de prima, de prima, las flores y la colección. Pero colección ya no quedaba. Así que me quedé sin colección este año de prima. Y solamente tengo estas flores, que bueno, no me importa porque ya las usaremos. Los efímeras, que son todo esto. Los puffys, que son muy bonitos, son todo esto. Y otros efímeras que son distintos al otro, que o son iguales. No me acuerdo. No, son distintos, sí. Sí. Esto. Pero los papeles, amiga, ya no hay. Se quedó sin papeles. Y yo también. Así que dije, bueno, pues ya está. Por no hay papeles. Compré esto, efímeras de Peter... El mundo del ratoncito. Peter Rabbit, rabbit el conejo, ¿eh? ¿Vale? Que es este. Compré los efímeras porque me gusta después. Para Pascua, pues ya tengo. Cogí estos efímeras. Solamente que trae todo esto. Muy zen también. Solamente los efímeras. Pues, de Home Sweet Home. ¿Veis? 66 piezas. Estas. No las voy a abrir porque aquí creo que se ven... Bien. Aquí están en chiquitita y dentro pues a tamaño normal. ¿Qué es más? Mira, compré las maderas de Alicia. De estampería. Las maderitas que vienen ya policromadas. ¿Veis? Que me parecen muy graciosas. Y además están muy bien pintadas. La verdad. Compré. ¿Cómo he compré? De... 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 Del Killing. Del Killing. Killing. El... De estampería. Los Daikus. Que yo ya los tenía. Tenía estos. Estos no. Estos sí que los tenía porque se los compré a Carmen. De Scram Motrix. No me acordaba que se la había cogido a ella. Pero bueno, no importa. Porque... Me vienen bien. Y estos, ¿vale? Que estos no los tengo. ¿Vale? Que es de Killing también. Killing. Bueno. Es cierto que tampoco los tenía. Esta. ¿Veis? Que son... Pues las... Las postales. Pero las postales, mira. Que hay chicas grandes de todos los tamaños. ¿Veis? No sé si me he ido de cámara. Esta no... No viene aquí. Estas son como de... Como de plástico. Como de acetato. Muy finito. Está guay. Y estas no. Estas son las clásicas de estampería. ¿Qué vas a escoger? Estas. También de estampería. ¿Veis? Esta. Por detrás. Bueno. Pues esta. Estos son dais. Once piezas. Este que es el abecedario. ¿Veis? Y esta. Que esta no es de Killing. Esta es de estampería. Y es de... Son chifras. Y son de la colección alquimia. Creo que sí. ¡Ay, madre mía! A esta le dan cuerda, ¿eh? Y después compré esta. Que bueno. Viene de todo. Y de la Goyo. Compré esta. De Santoro. De Navidad. ¿Veis? Que bueno. Y esta maderita. De Santoro. Que me parece súper bonita. Nana. Digo, Nut. ¡Por favor! Esta. Es muy bonita. Y de Santoro también. Mira. Le cogí esta. Que son muy bonitas. Mirad por detrás. ¡Guau! ¡Guau! Y esta. Que más bien de fiesta. ¿Veis? El cumpleaños. Porque vienen con tartas, regalos. Pero son muy monas. ¿Qué más? Pues le cogí de Navidad. Le tampería también. Estas maderitas. Que me parecen muy bonitas. La casa. El gatito. Muy chula. Pues cogí esto. Y cogí. Este. Este. Lo diré. Troquel. ¿Veis? Que me parece muy chulo. Es súper grande. Pero grande. Es muy, muy grande. Pues cogí este. Y cogí. Vamos, cojiste. Lo compré. La poitensia de. Que hace esto. De. ¿Cómo se llama esto? De molde. Lo diré. ¿Veis? Hace esta rama. Esta hoja. Y la poitensia. Que es muy grande. Y también. De los textos. También le cogí estos. Que son. Cristales de Navidad. Uh. Pero esto está más duro que una piedra. A ver. A ver. Mira. ¿Ves? Mirad que bonito. Si salen con todo. Sale con todo detalle. Me parece que es precioso. Es muy bonito. ¿A cuál más bonito de los tres? Le cogí. Dos colecciones de las gorchas. Son en la cuatro. Y trae veinte páginas. Os la enseño. ¿Vale? TIECH. TIECH. Música. TIECH. dale a la es esta colección y esta otra que es la de navidad qué bueno si no para este año pues ya queda para el año que viene mirar y 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 suscríbete guau esto se lo cogí recogí esta chiquitita de clean de estampería la chiquitita yo de ésta tengo los básicos pero ésta no la tengo yo compré los básicos a y 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 está en la colección de laica de 20 x 20 y estos que son recortables veis que son de y a ver es que no me acuerdo de marisa bernal y son los recortables solamente y son de marisa bernal y y por detrás así y este los cascabeles son chulísimos y está con los botones y esto no son tres recortables hay que recortar no están recortados y de capri capi 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 el esto o qué tal es mira 3 son los aspectos y esta ventana le compré estas casitas para hacerlas que traen tres casitas y es para pintarla armarla esto se va armando y es para se ponen así este sería el lateral y hay tres tres modelos está este yo la verdad es que pensaba que eran más grandes pero son muy chiquitas pero son muy bonitas también la verdad veis esta es otro modelo este es el modelo número 7 a veces lo tengo que lo tengo aquí abierto este que sería el tercero que me parecen que son muy bonitas son muy chulas y me parece muy chula y es para hacer un poblado de navidad le cogí una de estas de poblado navideño que ya me ha mandado y ya por último enseñaros que le cogí de como no de de graphics 45 de 20 x 20 le cogí esta del circo que éste no la tenía yo y estos papeles veis mira a ver es que me voy a ir de cámara porque voy poniendo cosas voy poniendo cosas aquí a ver así veis a ver así y y y y y y ah esto de lo del circo juego no sé qué poner y estos son los los daicos que son y esta es la colección de la fin después recogí esta que la de navidad que está que diría mira tiene con sus pegatinas rey y yo le compré los efímeras aparte que parece súper bonito la colección está de 30 por 30 una mañana de compritas con susurros me encontré llevaba el carrito lleno y yo le iba a comprar otra vez en cada tienda que hay y de aquí hace basto por susurros las investiga y así compra mejor voy con susurros a bazares en tiendas de scrap ir con susurros es lo que me gusta más es mucho para susurros y yo le puedo ayudar le llevo bolsas y paquetitos para que compre mucho mejor le llevo bolsas y paquetitos muy muy bonita y ésta no es deluxe pero viene con los con las con las pegatinas bueno nos pegatina o efímera o como queréis llamarla mira porque son un poquito más gorda que una pegatina ve viene incluso con las tiras aquí hay una y dos y tres tiras mira qué bonita y con sentimiento y es esto serían los efímeras y esto sería lo que os enseñaba antes de los chivores que esto sí es cartón y no es adhesivo el cartón una colección de luz que me encantó me gustó muchísimo esta viene completa y esta es la del cascanuece que me parece súper bonita y esta sí es una colección de luces y viene con los chivoas las pegatinas y el cuento no se hizo antes de ayer también tiene un antiguo que maría castaña caña caña pero bueno mira estos son los chivoas cartón por detrás bien recortado y éstas son las pegatinas son muy bonitas y aquí que tampoco viene formato líquido vienen en hojas separadas os voy a enseñar lo que en la colección mira esto se puede recortar traen dos hojas esta sería por delante esta por detrás esta es la etiqueta preciosa por detrás así también galletas de jengibre por detrás parecen tiras de caramelo muy bonito esta es el cuento supongo por aquí y por detrás este el bastón de caramelo por detrás rayas rojas este el cascanuece sobre el fondo azul y por detrás como piruleta muy bonito esto que son las tarjetas y por detrás así son dulces piruletas batones muy bonito muy bonito la bailarina los payasos y por último esto que es la misma que hemos visto antes con dulce y por detrás así y hay otra más esta que es la bailarina sobre fondos de cristal de nieve y por detrás los cristales de nieve qué chula y bueno ya está que son las tarjetas y por detrás así me ha gustado un montón la verdad que sí rocío por la compra y me regaló un montón de cosas que os enseño mirad me regaló estos recortables que me parecen súper entrañable mira esto los tengo y esto también y después me regaló esto esto lo tengo y lo tengo hasta recortar pausa me regaló mira esto me gusta un montón mira está qué bonita con la ballena y por detrás con este barco precioso y está y en la grita mira me regaló a ver voy a quitar esto para que se vea bien es terrenito este osito y el terrenito mira me regaló esto charme que son tres son de scrap y verdes son árboles con pajaritos hoy por dios hay mira qué chulo son árboles y llevan ahí pajaritos y no sé si se habrá visto estos tres creo que estos son reno y esto es un osito también me regaló mira que se pueden hacer marca páginas son niños durmiendo este que viene con colorines estos que son tablas y está igual con colorines y este también que se ha quedado aquí este que es como un encajito y después de madrid también me regaló esto mira que súper bolas y la palabra con la frase feliz navidad y después esto que me encantó también de madera mirad es este árbol que aquí tiene para enganchar con la base es que si lo pongo así ya sé que no lo vaya a ver a ver esto va aquí pero veis ahora así mira veis y aquí tiene un gancho para enganchar y estas que son súper bonitas y bueno pues colorín colorado esta compra se ha terminado y nos vemos si queréis próximamente cuando vosotros queráis yo si queréis que youtube o suba un vídeo o digo que si queréis que youtube o avise cuando suba un vídeo tenéis que darle a la campanita y se supone que youtube cada vez que suba un vídeo os avisará de que susurros del papel ha subido vídeo pues nada más a mí me ha encantado todo voy a hacer un poco de ruido porque es que yo jugaría que he visto un papá no es de madera pero ahora no lo ve la manita como a lo mejor a uno de espero que os haya gustado tanto como a mí a mí me han gustado muchísimo y nos vemos eso si queréis próximamente y nada cuidaros que está la cosa que arde y portaros bien que ya mismo vienen los reyes bueno ya para ésta ya habrán llegado besos para todas chao hawa y bombay son dos paraísos que a veces susurros se monta en su pisto tachín tachín baila una de machín posy a parriva a parriva aquí chin mail ¡Aquí! ¡Venga, pues! Ya le he quitado la sierra Mirad, ahora tengo el calor del sol Este es mi regalo de San Maledín Aquí hay uno y allí hay otra No le gusta mucho el sol La voy a llevar para mi nueva scrap room ¡Surro! ¡Su-surro! De apellido del papel ¡Surro del papel! ¡Suscríbete al canal!